Chicos ya hacen clic en me gusta y comenta navajo y 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 The left side The right brain Drives me insane Don't lie, don't lie, don't lie to me Don't fry, don't fry, don't fry Your brain More carrots, don't tear it More carrots, where's Garrett? Let's freeze Let's freeze Here it comes from the west side The left side The right brain Drives me insane Don't lie, don't lie, don't lie to me Don't fry, don't fry, don't fry Your brain The right brain Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.